El gran tema que le ocupa y le preocupa al mundo actual es el cambio climático y la realidad que estamos viviendo hoy y las grandes transformaciones que de manera acelerada se han venido viviendo. En ese sentido nos sentimos muy comprometidos, pero también entusiasmados con la idea de que en estas nueve ciudades seleccionadas por la Universidad Estatal de Arizona se haya seleccionado a Hermosillo como representante de México. Son tres ciudades nada más en América Latina que están siendo seleccionadas y Hermosillo como parte de representando a México. La idea de esta red es precisamente ver cómo se puede hacer y plantear los diferentes escenarios que enfrentamos ante el cambio climático y no nada más en una esfera que tradicionalmente se ha querido encerrar el cambio climático, sino también desde una transversalidad donde nos ocupa desde la cotidianidad del día a día que vivimos nosotros como ciudadanos, pero también en las políticas públicas, en el desarrollo urbano, en el industrial, en el tecnológico, en cada una de las áreas realmente cómo podemos enfrentar el cambio climático. Nosotros estamos muy conscientes de que necesitamos planeación, pero la planeación tiene que tener un sentido y tiene que tener un ingrediente adicional. Los grandes cambios que está enfrentando hoy el mundo tenemos que nosotros también ser responsables de visualizar ese tipo de dinámicas que hoy enfrentamos. Ahorita decía la doctora Green que no podemos usar el pasado para predecir el futuro, porque lo que estamos viviendo hoy no había sucedido antes, por lo tanto se está haciendo esta red de resiliencia y sustentabilidad para ver de qué manera le está impactando el cambio climático y qué tan preparados estamos como ciudad para enfrentar estos retos. Es decir, no nada más el cambio climático significan los fenómenos meteorológicos que es la última eslabón que nosotros vemos. Sin embargo, también hay muchas otras áreas, desde normativas hasta de programas específicos que nosotros tenemos que ir viendo. En ese sentido, pues nosotros nos sumamos a esta red de investigación para la resiliencia y sustentabilidad urbana. Somos una ciudad de 900 mil habitantes, que pronto llegaremos al millón de habitantes. Y si no estamos preparados, no solamente en el tipo de materiales, sino en el tipo de políticas que se llevan a cabo en esta ciudad, realmente no queremos que suceda algo que realmente quiera lamentar. Ahorita platicábamos que es increíble, yo les comentaba que el fenómeno que vimos en Guerrero, oye, qué raro, yo recuerdo que se comentaba en los medios, y uno de los factores, muchos otros fueron ilegales, de uso de suelo, etc. Sin embargo, uno fue la deforestación que por muchos años se fue llevando en la Sierra de Guerrero, pero porque hace 10 a 12 años sí había caído esa cantidad de agua. Entonces hoy necesitamos enfrentar el cambio climático con políticas en cada una de nuestras áreas, y por eso yo agradezco y recibo con mucho agrado y con mucha calidez a los doctores investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, y les digo que aquí están sembrando en tierra fértil, hermosillo, va a tomar muy en cuenta cada una de esas horas y días y meses de investigación, para llevarlo a la práctica y obviamente interactuar e ir creciendo junto a la investigación. Muchísimas gracias y a los medios, muchísimas gracias.